tu mañana lo que pasa es que Leonel llevaba la cosa gradual invertía en la primaria secundaria pero también hizo ocho centros regionales y universitarios para que no hubiera un tapón de bachilleros incluyendo el cerebro incluyendo León incluyendo asignarle incluyendo asignarle cinco mil trescientas escuelas a un solo ingeniero también sí, está bien porque tú siempre buscas el triniturismo y no podía funcionar el cerebro otra cosa cinco mil trescientas escuelas yo no sé qué es lo que ustedes joden con el PLD yo militante de mil novecientos setenta y siete y salía abrigado y ahí el presidente del PLD un confeso sobornado el candidato un una persona que tiene seis querellas penales no, no, no así no y dirigido veinte años por Leonel buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? Emilio Sangritova adelante hermano otra cosa que incluyo en las redes sociales el fin de semana fue la pensión que danilo por decreto ay sí a la mujer de Víctor ay sí a la mujer de Víctor es una situación compleja porque se ha anunciado una pensión para la viuda de Víctor de noventa y seis mil pesos entonces hay gente que dice ajá y nosotros gracias hermano de San Cristóbal adelante sí sí lo cañero tanta lucha que lo hacía con el Alejandro de mil pesos una pregunta noventa y seis mil pesos donde hay gente enfermera muriendo doctor policía que no sabe la familia con una petición de por lo menos diez mil pesos hace una cosa así que son gente valiosa lo que los policías han hecho por este país en este momento noventa y seis son sabrosos son muchos eso es así hermano tiene toda la razón buenos días quien nos habla y desde donde muy buenos días elvin como están bien bien solo para una sugerencia estoy hablando desde Nueva York Brooklyn sí adelante hermano este oyente que ustedes tienen se llama Seval Seval este hombre debe que se levanta hasta que se hasta que ustedes terminan el programa está activo con ustedes sí Jan de la Romana ¿por qué a él no lo seleccionan como fan destacado? caso tres lo que pasa es hermano que él se activó después pero había una de Suecia que siempre está con nosotros que es Orchipriva de Suecia es mi amiga Orchipriva pero hay que seleccionar atención lo técnico a Seval Seval hay que ponerlo como fan destacado ¿verdad? Jan de la Romana pero no solo escribe por el Facebook también llama por teléfono tú lo vas a ver que ese que está llamando es el de nadie se acuesta de madrugar los domingos me provocó con Leonel hermano y no escribe los fines de semana no escribe los fines de semana señores pero el león me provocó con Leonel no no Pérez 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 gracias hermano me provocó con Leonel mire una cosa profesor mire una cosa dice Juan Carlos en sintonía desde Francia dice Wilman Alexander Pérez dice Wilman Alexander Pérez ya los jefes no hacen eso ya que ponen multa que todo el que pone multa lo pone en el sistema dice Ray eso es de mintiéndote a ti León dice suena mundo tremendo programa saludos desde Washington DC León buenos días Pérez actual buenos días que nos habla y desde dónde están peleando por Jan buenos días ¿cómo estás Alfredo? bien de pie de pie si usted supiera señor aquí 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 soportando Jan estos tigres no no pero usted lo corralaron el jueves aquí te oí si deja que venga con mi comentario cuando me ponen ahí de coordinador entonces me me limitan los brazos me amarran entonces me mandan dos compiladores Dime ya Dime usted tiene que dejar su bagaje y ponerse el programa de lunes a lunes ya pero piensa en la familia de uno me provocó el león papi no te vayas eso era un traje hermano gracias seguimos me provocó el león mira escribe Efraín Cortorreal saludo desde Madrid Salvador Ceballos dice saludo desde Cincinnati Cincinnati la ciudad de Los Rojos de Cincinnati José Rijo Pirro la maquinaria roja de los ochenta y el equipo de José Rijo que derrotó la vía goleada al equipo de los de los atléticos de Oakland miren entonces 809 508 615 son los teléfonos de tu mañana para que la gente se exprese en tu mañana tú al que es lo que usted quiere decir de león mira león cuidado 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 con el oyente ese PLD que tú dices cuidado fue de octubre a la fecha agosto septiembre no ha cumplido un año que león abandonó la dirigencia y la presidencia de ese partido o sea el 80 a 90% de los dirigentes del PLD que león gobernó 12 años fue con estos que están aquí en el PLD las escuelas lo único que hizo león fue entregarle un lapicero a un muchacho trae un muchacho de pedernales a entregarle un lapicero es un premio que yo no entiendo señores se perdieron los hombres aquí porque a mí me hacen venir de pedernales un presidente y me entrego un lapicero y ese lapicero cae a la historia profesor oiga esto mire espérese no se altere ni a Lili le pasa le pasa peor oiga esto mire dice Orchipriva desde Suecia dice Alfredo está esperando la llamada de Marta ella me dice por el flow que usted trajo hoy tu mañana bye cachicha la llamada la llamada